Sí, fueron los ejemplares participantes de la novena competencia en Loddle Park. Retrasa H.T. Justice, se queda en la última posición. Va la potra, Princess Cairo a la punta. Ha tomado dos cuerpos de ventaja sobre No Easy Days, que se coloca en el segundo. Al tercero lo hace Mardis Magix en la cuarta posición por dentro. Viene Code of Kimph en el quinto lugar. Se ha colocado Dover Bluff y queda lejos en la última posición. El tordillo H.T. Justice. Recta de enfrente en Loddle Park, 23-3. Es el parcial de los primeros 400 metros. Está en punta la potra, Princess Cairo con Jaime Rodríguez. Ha tomado dos cuerpos de ventaja sobre No Easy Days. En el segundo con Horacio Caravanos. Al tercero Code of Kimph con Johan Rosado. En el cuarto lo hace Mardis Magix con Jadon Barbosa. En la quinta posición Dover Bluff con Jevian Toledo último. Pero ahora más cerca está el número tres, H.T. Justice con Jomar Ortiz. 48-4. Es el parcial de la media milla. Mantiene Princess Cairo la punta. Por fuera se echa No Easy Days. Al tercer puesto trata de acercarse Dover Bluff. Hace lo propio el ejemplar Mardis Magix. Se queda en el quinto exigido. Code of Kimph y lejos en la última posición el debutante H.T. Justice. Cabeza a cabeza. Por fuera el potro No Easy Days. Y por dentro la potra Princess Cairo. Al tercero viene la número cinco Mardis Magix. Y en el cuarto se quedó Dover Bluff. Recta final de Laurel Park. 1-14-4 para los seis Fairlamps. Centro de cancha No Easy Days. En punta por fuera viene Mardis Magix. La número cinco buscarlos. Mardis Magix por la parte exterior de la pista. Insiste por dentro No Easy Days. No Easy Days por dentro. Mardis Magix por fuera. Media ventaja para el número seis. No Easy Days va a ganar. No Easy Days y ganó. No Easy Days. El segundo lugar es para Mardis Magix.